... ... ... ... ... ... ... Hola y bienvenidos fans de Blu 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 Games, estamos aquí en... ... The Witcher, ya tengo... ... ya tengo dineros, vale, he conseguido... ... he conseguido dineros, así que vamos a conseguir... ... ya... ... la que es la última misión... ... en teoría... ... eh... ... Raimondar... ... que tienen también la última piedra de... ... de Sephiroth, Sephiroth, así que... ... ya veremos... ... vale... ... a lo mejor cabe la posibilidad de que a las 8... ... tenga que cortar, lo cual es un horror... ... porque son las 7 y cuarto... ... eh... ... no lo sé, no lo sé, no lo sé... ... ya veremos... ... tú, 200 horas tío... ... que vergüenzas... ... es que eso es la vergüenza... ... eh... ... tus... ... yo no puedo... ... tengo... ... después del ataque trasladaron al prisionero... ... vaya faena... ... vaya... ... por eso 200... ... como... ... no estaba muy bien... ... pero... ... no me puedo hacer así el croma entonces... ... se chunga... ... tengo que darme quieto... ... así... ... que le haga la autopsia... ... me espías... ... es mi trabajo... ... pero bueno cabrón... ... hasta luego... ... te voy a acabar matando... ... no me gusta... ... eh... ... necesitamos una... ... sin ella no... ... vale... ... hasta luego... ... eh... ... ... es de día... ... que hora es... ... yo puedo esperarme a que sea de día... ... y así... ... seguro que... ... un momento... ... vale... ... o sea... ... imagino que esa niña... ... tengo que pillar en el... ... mira... ... ahora podemos hacer cosas... ... que mierda... ... me hace una miel blanca... ... por hacer algo... ... por ejemplo... ... no sé que... ... que cosa he necesitado para tal... ... pero bueno... ... eh... ... hasta el... ... amanecer... ... para pillar a Sani en la iglesia... ... vamos... ... no creo que tenga que contarle esto en casa... ... y si no pues... ... ya dormir... ... puedo dormir ahí mismo... ... hice... ... de las secundarias al mismo... ... solo me queda... ... las he hecho todas... ... menos... ... vi la torre del mago... ... de las secundarias las he hecho todas... ... menos... ... menos los trabajos... ... que... ... pues mira... ... yo que sé... ... eh... ... a ver... ... si hago esto... ... me va a llevar a la... ... a la iglesia... ... no sé... ... menos los trabajos... ... porque todos los trabajos... ... requieren que tenga mínimo... ... uno de... ... conocimiento de... ... de la criatura... ... lo que sea... ... y es que me da mucha pereza... ... otras cosas... ... vale... ... pero jolín... ... las misiones de... ... de brujo... ... son un coñazo... ... oye... ... dónde está Sani... ... what... ... Sani... ... no está... ... no está... ... a ver... ... a lo mejor está yendo... ... desde su casa... ... hasta... ... hasta aquí... ... viene por el... ... viene al amanecer... ... noviciado... ... dónde está Sani... ... no soy... ... Melite le ama... ... incluso a los descarriados... ... muy amable por su... ... en qué... ... busco algo... ... y me he topado con un... ... has hecho bien en venir... ... la pista dice... ... tres rostros... ... como Melite le... ... y el sacrificio... ... son los sacrificios... ... naturales... ... fue increíble... ... cuando conseguí... ... las tres piedras de sefirot... ... por meter algo aquí... ... random sin saberlo... ... madre nuestra... ... que estás en el cielo... ... pero bueno... ... dónde está Sani... ... tú lo sabes... ... tú lo sabes... ... tú lo sabes seguro... ... habla... ... Melite le es la madre... ... de todos los... ... por qué la estatua representa... ... la diosa tiene tres rostros... ... de qué... ... de una joven despreocupada... ... llave... ... en qué... ... adiós... ... hasta luego... ... no está Sani aquí... ... pero en su casa... ... no va a estar... ... a estas horas... ... voy a ir... ... pero en su casa... ... no va a estar... ... ya verás... ... como voy a ir hasta allí... ... y va a estar ya... ... en el otro sitio... ... estás a la abuela... ... para entrar... ... siempre... ... entráis ahí... ... todo el rato... ... hasta que dé una conversación... ... que sí que te deje entrar... ... una random... ... ves... ... mira... ... quiere que bebamos... ... pero no puedes beber alcohol... ... pues si bebes alcohol... ... se... ... pero... ... what... ... pero si yo bebo cerveza... ... me echas... ... al menos no me he emborrachado... ... o sea... ... todavía puedo hablar con ella... ... que asco de señora... ... de verdad... ... mira eso tío... ... pues es que si bebo cerve... ... si bebo... ... no... ... no puedo beber cerveza... ... pero... ... si bebes cerveza... ... te... ... te... ... te echa... ... o sea... ... te dice... ... estás borracho largo de esta casa... ... pero... ... se dice esto... ... señora... ... señora... ... yo la he matado... ... señora... ... yo la cojo y la... ... la estampo eh... ... de verdad... ... a ver si... ... ahora ha aparecido la chica esta... ... Sunny debería estar ya en... ... en su sitio... ... señora... ... ojalá sea el... ... ojalá sea el... ... ojalá sea el malo... ... ojalá la investigación nos lleve a que sea ella la mala... ... pero que no está Sunny... ... pero bueno... ... pero bueno... ... esto es una mierda... ... ¿dónde está Sunny? ... ... quiero pasármelo bien... ... estoy ya... ... puedo... ... has visto algo... ... mucha gente ha muerto en veneno... ... mucha ayuda... ... ninguno sabe dónde está ¿no? ... pfff... ... pues no entiendo... ... si es que a lo mejor... ... si es que probablemente... ... esté en su casa... ... bueno... ... es que no debería... ... estas horas... ... ya está en... ... ya aquí... ... trabajando... ... trabaja todo el día... ... mira se pone debajo del... ... y la abuela no me deja entrar... ... porque bendita bruja... ... señora por favor eh... ... está en su habit... ... ajá... ... pobre gatita... ... su madre no tiene con qué... ... ajá... ... vas a... ... ¿qué? ... que le he tenido que dar 70 orens... ... para que me deje... ... como no esté Sunny... ... la voy a matar... ... madre de dios... ... 70 orens... ... 70 orens... ... aunque no soy forense... ... y tendrás que interpretar... ... lo que encontremos... ... nos veremos por la noche... ... y... ... consigue que el enterrador... ... te dé el cadáver... ... por la noche... ... como recabó... ... pregúntale a Vincent Maze... ... pero busca también... ... adiós... ... ¿que busque qué? ... ... adiós... ... ¿que ha dicho por la noche? ... me parece que puedo ir ahora... ... ¿que busque qué? ... ¿que libros de anatomía? ... señora la voy a matar... ... de una manera... ... libros de anatomía dice... ... la abuela es que... ... la idea de la abuela... ... es que creo que se... ... se olvida cada vez que... ... que entras y sales... ... la próxima vez que me moleste... ... le voy a decir lo de... ... vete de aquí vieja bruja... ... pero es que no me va a abrir... ... entonces me va a echar... ... porque por algún motivo... ... Gerald se siente... ... moralmente impedido... ... a empujarla a un lado... ... y decir... ... que vengo a ver a Sani... ... y que te vayas a tu casa... ... bueno... ... sé que es tu casa... ... pero bueno... ... uy... ... ha dicho que hable contigo ¿no? ... que... ... has hecho alguna autopsia... ... que curiosidad ¿no? ... no venía aquí a posta... ... las tripas perforadas... ... significan guerra de bandas... ... en el primer caso... ... presionamos a carnero... ... en el segundo... ... delegamos en la orden... ... o en un brujo... ... y en el tercero... ... las autopsias... ... son una pérdida de tiempo... ... ya está... ... eh... vale... ... mira que el árbol... ... y a los pájaros paraos... ... mmm... ... vale... ... Dios... ... ojalá... ... la hoja de agua no me vuelva... ... pero bueno... ... ¿en serio? ... pero si éramos colegas hace un tiempo... ... pero si me vendiste tú... ... la... ... la espada de plata... ... que va a ser... ... pino... ... roble... ... oculta un pequeño túmulo... ... una cripta... ... a ver... ... cinco codos de... ... no necesito un ataúd... ... no tengo pensado... ... morirme pronto... ... bueno no lo eliges tú... ... no tiene sentido... ... quizá podamos hacer negocios... ... ¿qué negocios? ... podríamos asociarnos... ... con esas espadas... ... seguro que cortas cabeza... ... avísame en cuanto despaches a otra... ... estás enfermo... ... ingenioso... ... déjate de tonterías... ... necesito otra cosa... ... ¿qué necesitas? ... mmm... ... para un regalo... ... sabes mucho de las muertes en la ciudad... ... a veces ayudas en las investigaciones... ... de vez en cuando... ... informo a Raymond... ... de los muertos más interesantes... ... quizá puedas informarme también a mí... ... no prometí guardia... ... ya veo... ... que neces... ... hace poco murió un prisionero... ... esto... ... no lo sé... ... puedes quedarte otro cadáver... ... busco un cadáver en concreto... ... exigente... ... examinar restos... ... es un arte... ... siempre merece la pena... ... me entregue... ... por una botella de licor enano... ... what? ... ... no sé si tengo... ... vodka... ... creo... ... no te he dado... ... bueno... ... es que esta vale como 80 pavos... ... ... he venido... ... si... ... necesitas 6 jarras de sebo... ... necesito que mates tantos perros... ... como te doy la grasa de perros... ... que no sé si... ... no, no, no tengo... ... evidentemente claro... ... pero vaya... ... porque esta cerra... ... porque los muertos se niegan a descansar en paz... ... no temas... ... de día se quedan en sus tumbas... ... me encarga... ... ¿crees que es fácil hacer que un cadáver descans... ... echaré un... ... que neces... ... adiós... ... que es la misión... ... tengo una noticia de vodka... ... de enterrador... ... no voy a jugar a eso... ... quien bebe... ... quien vende vodka... ... a la camarera... ... soltan... ... con los alcoholes siempre los tiro... ... nunca pienso que son algo importante... ... no llevo vodka... ... no, o sea... ... agua embotellada... ... agua embotellada... ... salitre... ... gato... ... no llevo vodka... ... no llevo vodka... ... Carmen... ... quieres rela... ... solo un poco... ... depende... ... esto ya... ... charlemos... ... muy bien... ... empezaremos hablando... ... el amor es como una pera... ... dulce y tornea... ... enséñame... ... no tan deprisa... ... no tan deprisa... ... ofreces algún... ... algunos clientes... ... les gusta jugar a los... ... quizás otro... ... me alegro... ... lol... ... en Wissima trabajan muchas chicas... ... como... ... mira aquella señora que va sin caminar... ... sin duda... ... me alegro de ver... ... tienes trabajo para... ... unos hombres están molestando a mis chicas... ... uuh... ... voy para allá... ... donde puedo encontrarlos... ... de noche frecuentan... ... márcamelos en el... ... márcamelos en el mapa... ... vale... ... luego hago eso... ... de hecho si no encuentro vodka... ... duermo y... ... cae... ... tú no vendías... ... vende la camarera... ... tú... ... ¿tienes vodka? ... no... ... whisky de soldado... ... vodka... ... de centeno... ... pero no es enano... ... quiera ir de rivia... ... esto es lo que vale 80... ... ves... ... Stacy de Catwen... ... Stacy de Catwen... ... un guión de wissima... ... azúcar de manzana... ... leche de vaca... ... un nariz rosado... ... agua a miel... ... plumet de ver... ... licor de cereza... Cereza, vaina, licornizas, limones, no puedes crecer temer ya. ¿Va a ser esto? 20 orens. No sé si va a ser esto. Vale, voy a dormir para que sea de noche y hago la misión de las mujeritas. Y si consigo otro cuadro. El cuadro de la señora esta. Eh, anochecer. Luego no sé si al otro, si al anciano, al enterador le va a poder ver de noche. Imagino que sí. Es una persona nocturna. No está Zoltan aquí ya, ¿no? No, tendría que haber hablado antes con él. Que Zoltan a lo mejor tenía... No, Conrad no. Conrad no tiene nada. Y se está durmiendo ahora. Que a lo mejor alguno de estos enanos sí que tiene vodka enano en concreto. Ahí decía vodka, pero... El Ailti ha dicho vodka enano. A ver. No. Ah, vale, ahí. Luego será una liada para matar a Geralt. ¿Dónde es? ¿Dónde es? O sea, el lugar en concreto es este. No me gusta. ¿Qué otros sitios hay? Espera, esto es chiquilla en peligro. Ah, jugador. No, chiquilla en peligro. No, pero no hay nadie. Lo mejor de noche es noche cerrada. O cuando no llueva. Lo cual me parece un poco una mierda. Sí, porque aquí no hay nadie. Anochecer será que todavía es de día. Bueno, tú vendes al vodka enano, por un casual. No, ni por un casual. Vale, a ver. Os voy a... Si es que si no están... Será noche noche, noche cerrada. Voy a ver al enterrador. No es por aquí. Esta lluvia es un castigo divino. Te mato. Espero que sea ese el vodka. Aquí no está. Y este no está de noche. Me he ido a coger la peor hora, tío. No puedo dormir con Siegfried tampoco. Ya hemos hablado de esto. De verdad. Mejor digo que es una noche que no llueva, tío. O sea, realmente sí que hay. ¿Qué dice la misión? Todo el mes pergreso por la noche. Bueno, nada. Voy a dormir. Otros cinco orens. Oh, ha craseado. Ha craseado. Buah, qué bonito, ¿no? Qué bien. Increíble. Ha craseado. Eh... Como juego. Sincronizando. Está encendiéndose. Está en ello, pibe. ¿Cuándo has ido? Nada más entrar en la posada. Bueno. Tú no sabes perder más. ¿Cuántos orens habré perdido solo durmiendo? Pasando la hora de mierda porque no me apetece ir hasta Sani. Espera, ¿es de día? ¿Es de día? ¿Tú vendes vodka por un casual? Bueno. Es de día, entonces voy a hacer de noche. Pero noche cerrada. Tengo la misión, ¿no? Sí. Hasta luego. No. All in. Queda cinco. Pues nada, medianoche. Catorce horas. Pero él le llevó al vodka al... De hecho, no sé si lo he comprado. A lo mejor no lo he comprado. No, no lo he comprado. Da igual, la camarera está toda la noche. ¿O no? Así. ¿No? Así. Objeto de misión ponía, ¿no? Bueno, no sé si lo ponía. Da igual. Pero bueno. Soy inocente. No es mi problema. Ah, paso. Bueno, es que me tengo que rascar el ojo, así que... Ya que estoy... Qué bien que el clon del posadero me está ayudando. Qué bien que el clon del posadero me está ayudando. Tienes un guardia al lado, ¿lo sabes? Lárgate, amigo. Deja en paz a la dama. Terapia. Antes de irte. Te has vuelto loco. Cuando te hayas disculpado, ve a ver al Capitán Bin. Desembaina la espada, bag... Has perdido tu... A por él. ¿Ves? Es que tienes ahí un... ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, ha venido un guardia por mí. Un tío majo. Mira, me da insignias de la salamandra. Que luego puedo vender a... Hay gente a quien se la puedo vender. Chiquilla en peligro. Buena analogía. Nada más acabe esto y tenga mi buena recompensa, me voy a... Mierda. Vale. Ve, estoy la rin. Otra vez. Mira que se mete una casa. He matado al otro. Mare que la mierda. Mata el legionero. ¿Cuánta gente hay en esta plaza? Espera un momento. Hola, buenas. Hola. Buenas tardes. Por ellos. ¿Sabes? No sé. Que te crees que... Que te crees que el máster no... Una pérdida de tiempo. No te deja... ¿Eh? Vale. Tengo que ir a ver a Carmen y cobrar. Concretamente cobrar. Déjame de dinero. Ojalá. Si me da a elegir. A quién quiero engañar si me da a elegir. Elegiría la... La fantasía. Solo por la gracia que me hace luego tener que censurar el Twitch. ¿Dónde estás? ¿Aquí? Muslos calientes. Llámame este sitio. Pero bueno. Pero bueno. ¿Estás loco? Ahora nos cuidan unos chicos de la aldea. No puedo... Ya veo. ¿Qué va a ser? Dos... No soy materialista. El libro sagrado dice que todo servicio será recompensado. Las prostitutas sabemos... Qué bien. Eres único. Pero habrá un montón de impostores que fingirán... Así se... Por supuesto. En mi larga carrera... Ofreces a... Algunos clientes les gusta... Quizás otro... Me alegro... Tengo... Mucho... Sin duda... Me alegro... Pero entonces no... Hasta luego... ¿En serio? Un penique simbólico. ¿En serio? ¿Una flor ha dicho? Pero bueno... Si te pongo solo un oren... ¿Va bien? Pero bueno... No entiendo esto. Me han timado... Si lo sé, cojo los 200 orens. Me han timado de una manera increíble. Me han timado fortísimo. ¿Qué manera de timarme? ¿Qué manera de timarme? Pero bueno... ¿Qué manera de timarme? O sea... La cosa ha sido... Uy... Ahora no sale. Ah, vale... Las ya... Las ya completas... Bueno... El ferno... Ven para culo, hombre. Cinco orens. Todo esto para nada. Al final... Siempre voy de mediodía a medianoche... Porque si no... Puede ser que no estén nunca los... A quien voy a buscar. Entonces si ahora voy a una señorita de estas... De por aquí... Y le ofrezco un oren... ¿Va bien? ¿O...? ¿Ves qué tío? Pues nada tío... Qué desastre. A ver... ¿Por qué? ¿Largo o llamo al jefe? Me han timado. ¿Por qué? ¿Quieres un seso sumergido? ¿No? No bromeo. Me ha dicho que por flores... Me dabais cosas. Paso de esto. Hombre ya. Me comeré mi frustración... Como hago en la vida real. Me duele en los dientes. Allí. Tengo el vodka, ¿no? Sí que lo he comprado. Sí. Espero que sea ese. No sé dónde conseguir más vodka. Madre mía. He visto otra vez... Así por curiosidad... Un long play de estos de The Witcher... Y madre mía. Pues no me queda tiempo. Oye, ¿estás? ¿Quién es esta señora? LOL. ¡Sí, loco! Me he encargado de... Tienes... No mencionaste ninguna prueba. Estás privada. Baja la voz. No tienes miedo. ¡Maldito ser! ¡Ja, ja, 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 ja! Quiso engañarme. A lo mejor ya lo hice. Pues mira, oye, mira. 200 oros. Un vodka. No hay nada... Con respecto al... ¿Dónde quieres el cadáver? En el hospital. Allí está. Adiós. ¡Hasta noche! ¿Me vas a hacer dormir de verdad? Claro. ¡Oh, oh! No parece que vayas... ¿Qué necesitas? Dormir. Adiós. Hospital me anoche. Pero bueno, otra vez de noche... Adiós. Ah, pero espera. Puedo ir de día. Y hacer que sea de noche allí. Si está Sani trabajando... Puedo hacerlo. Que te veo muy nervioso, tú. Al final pasa... Pierdo mucho tiempo porque hay un montón de vueltas. ¡Pero bueno que no está Sani! Yo quiero dormir aquí. ¿Por qué ahora ya no viene? Dios santo bendito. Bueno, puedo... Con la otra puedo ir, ¿no? Con la chica esta me deja. Todo es encontrarte un amigo. Con la mujer puedo. Me dejaba. Me ha encantado lo de la señora. Oye, mata a mi marido. 200 años. Vale. Lo ha matado. No quería pruebas. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Y aquí nadie? Estoy aquí saqueando orens. Como un granuja. Vale. Un sandwich de jamón. ¡Todo rico! ¡Buah, cómo me lo comí ahora! Ahí bien tostadito. Un sandwich mixto. Todo esto. Leí por ahí no sé dónde y no sé cuándo y no sé por qué. Que los sandwich mixtos en realidad eran como malísimos. Era como una cosa que no había que... Que no había ni que concebir. Yo te juro que lo de no coger los 200 euros de la señora. Esto ha sido un error tremendísimo, ¿eh? Pues nada. ¡Hola! ¿Cuántas veces nos hemos visto hoy? Queda cinco. ¡Oh! Ha vuelto a crasear, pero vamos a ver. Creo que es porque lo abro desde el GOG y el GOG está loco. ¿Qué? ¿Cómo lo abro desde el GOG? ¿Cómo lo abro desde el otro? Lo estoy abriendo con el GOG. Y creo que está borracho. Si lo abro como la aplicación que es, va mejor. El hospital. ¡Oh! 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 Tres minutos. Yo quería haber ya terminado. Es que no estás aquí. No, pues que no. Gerardo, por favor, duerme en cualquier sitio. No necesitas a alguien, amigo. No te importa. Vamos con Shani. Como la abuela no me deje. Es más, paso de rollo. Voy a detectir. El detective seguro que sí me deja. O Carlstein. ¿Con Carlstein puedo? No lo sé. Creo que no. Oh, gracias. No sé cómo se... De plata creo que he conseguido uno. O ni siquiera. No sé. ¿En qué momento? No sé cuándo me van a dar de oro. O esas cosas. Algo lo estoy haciendo mal. Y es algo rollo... No sé cuántos de cobre se cambian por uno de plata. Y no sé cuántos de plata por uno de oro. Entonces tengo que estarme quieto ya. Me asesino por ahí caminando. Ménelo. Súper tranquilo. Tío, no te voy a dar en contra tuya, de verdad. Quiero ir al hospital. Ya te matará un guardia. Cuando pases cerca. Tú, mata a aquel. Que me viene. Que me viene a mí a decirme cosas. Alá, a ver. Empecemos. Pues yo no he estudiado nada. O sea que... Espero que sepa lo que haces. Pobre desgraciado, ¿no? ¿Qué haces? Sunny. Sunny, ¿qué haces? Raza humano. Murió ayer hecho pedazos. Las heridas pueden ser... Eso es lo primero que preguntas cuando juegas a rol, ¿eh? De 60 centímetros. Le han sorbido la médula. Han tenido que ser carroñeros. Probablemente. ¿Así que no murió por esas heridas? Además veo heridas de arma blanca. Una hoja de dos dedos. Un puñal de asesino. Los hombres de carnero. Estaría bien que encontrásemos algo... Alguna su... Examinemos sus órganos internos. Vale. ¿Todo aquí? Los pulmones... Perforados. Qué raro. El arma no alcanzó ningún órgano vital. ¿No murió por las heridas? Sí, así fuera. ¿Se puede sobrevivir a un neumotórax? Sí, un cirujano podría. A ver el corazón. El corazón está intacto, pero una puñalada. ¿Era mortal? Sí. A ver el hígado. Totalmente cirrótico, pero no... ¿Veneno? Sí. También provocó convulsiones, parálisis y un infarto. ¡Jolín! ¡Vamos! ¡Se lo han comido! ¿Podrían haber obtenido un veneno así los bandidos? Se lo han comido, lo han envenenado y lo han apuñalado. ¿Rasputín? Calgstain también trabaja ese género. Los venenos de alquimistas suelen dejar rastro. O sea, es 100%... Oye, ¿está yendo mal de FPS? Mira, le han arrancado bruscamente la lengua, pero no han eliminado todo el tejido ennegrecido. ¿Ennegrecido? Sí, el veneno causó la necrosis de la lengua y por eso el asesino le arrancó. Así que el asesino es un alquimista hábil. Sí. Calgstain quería implicar a los bandidos, pero no contó con una autopsia. Bien. Ah, sí. Pues increíble. Tengo que darme un baño. Adiós, Jere. ¡Eh! Invítame. Caste es cumple. Hay que presionarle. Se me ha dado mucho. Debe ir a estarle un día de estos. Y... Se va a ir a su casa. Debería ir. Estoy siendo demasiado guarro jugando este juego. Un poco solo, ¿no? Mira, carnero es inocente. Se lo podemos decir, ¿no? Imagino. Ya se lo dije al enano. Al enano... Al enano este. He de ocuparme de estos idiotas. Ah, sí. ¿Te has perdido? ¿Quién vive aquí? No respondas una pregunta con otra. El enano Vivaldi, el del dinero, ese era inocente. Llega si se lo dices. Eres inocente. He de ocuparme de estos... Buscas. ¿En serio? Veinte orens. Así me quito la misión de encima, al menos. O lo mato. Es que anjuaga los dados, dice. Él es solito, ¿eh? ¿Quieres la verdad sobre la salamandra? Te escucho. Alguien quería que creyera que tú liderabas la salamandra. ¿Y yo qué pensé? Hmm. Qué interesante. Me quieren eliminar. Han intentado envenenarme y han enviado a varios imbéciles enmascarados para asesinar. Sé que eres enemigo de la salamandra. Yaved quiere quedarse con mi negocio. Ha decidido. La verdad es que no. Tiene sus manías. Le gusta el... Gracias. De nada. ¿Qué tal? Fenó... Ya está. Vale. Uy, como que ahí. Está en su casa ahora. Ahora vamos a presionar al Carlstein. 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 Joderín. Muere, cerdo. Si la abuela... A lo mejor podemos... A lo mejor puede ser ahí la abuela. Oh, lo siento. Hubo un... Un tremendo infortunio y altercado. Y un asesino ha matado a la anciana. Qué tremenda desgracia, ¿eh? Me siento con la espada. ¡Oh, oh! Dios. Es que la ha matado. Hola, buenas noches. Adelante. Lol. Lol. Jaskier, ¿no sale en este juego? ¿Qué quieres? Vino el rosado y que voy a decidir. Pues que hay centena de temer ya. ¿Tengo algo de eso? No, ¿verdad? Bueno, luego... Luego iré a la esta a buscarlo. Esa misión la terminamos. Porque imagino que es su questline para acabar... Chucándotela. Carlstein. ¿A qué va a tener el tonto este la última piedra? Todo esto es porque no puedo coger la piedra. ¡Qué te reviento! Acabas de tener la piedra, tú. El monete. Sospechaba que colaborabas con Javed. ¿Crees que lidero la sala más? Estoy seguro. Y no vas a engañarme con... Eres imbécil, Geralt. Me has ofendido, brujo. O sea... Ese de casa de Raymond. Vino rosado, licor de cereza y vodka de centeno. Vamos a por él. Porque huele a que nos vamos a ir ya al... Al boss... Bueno, al boss. Al final. Así que vamos primero a pillar los alcoholes. En la señora que vende alcoholes. Fenoles. Ya lo dije el otro día en un directo. En un vídeo que decían... Nuevo cosmético. Ahora con polialcohol. Entonces tú dices... Wow, polialcohol. Imagino que todos los licores... ¿Va a venir Jaskier? ¿Jaskier sale en este juego? Quizá. Camarera. ¿Qué es? A ver, que me lo vuelvo a acordar. Vino rosado, licor de cereza, vodka de centeno. Vino rosado. Vino rosado. Licor de cereza. Vino rosado. Vosca de centeno. ¿No hay vino rosado? Yo he tenido vino rosado en algún momento. Pero claro, en algún momento... Loco, que no sé dónde hay vino rosado. Metina rosado, ¿puede ser esto? Vale, sí. ¿Dónde está Jaskier? ¿Dónde está Dandelion? El Dandelion. Dandelion es en inglés, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Dandelion. Que... Que... Que en inglés el... Que en inglés el... Que en inglés el caballo es cucaracha. Que por cierto, no está aquí. Que también eso es gracioso porque en un momento... Efectivamente dice... Pero Geralt, esta no es la misma... La misma sardinilla de la otra vez. Es que ya, cada vez... Cada caballo que tengo le llamo sardinilla, pero a cualquiera. Jolín, señor. Al final le ha gustado, ¿eh? Literalmente cualquier... Cualquier caballo que tiene Geralt le llama sardinilla al momento. He traído la bebida. Espléndido. Nos vemos en la fiesta. Perdón, ¿qué? ¿What? ¿A qué persona? ¿A quién? Yo no tengo amigos. ¿A Zoltan? ¿A la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¡Se llora! Vaya, no puedo. What the fuck? Pues no puedo... Tengo que invitar a alguien. Pero si no tengo amigos. Ah, no puedo invitar a la pelirroja. A lo mejor nos haces un trío. ¿Te imaginas? Dos cartas a la vez. Puedo invitar a mi amigo el guardia. Que tantas veces... Con quien tantas cosas he compartido en estos días en Wissima. O mi amigo es el guardia jerónico número 20. Y aquí, ¿no? ¿Tú? ¿Somos amigos ahora? ¡Puedo! ¡Cien orens! ¡Ah! He perdido cien orens. ¡Dios! ¿Y la mujer mayor está de acuerdo con que estés entre esta señora? No nos pagan suficiente por esto. No te pagan. No existes. Eres un par de scripts en mi directo. Cuando apague el ordenador dejarás de existir. Solo eres una idea. Como todos nosotros. ¡Mira una bañera! Esa es una escena famosa del videojuego. Nunca pasó en los... ¿Y ahora qué? Tanta depravación bajo mi techo. Es Jaskier. Conozco su fama. No te hago de ca... Por fin. ¡Ah! ¿Va a estar Jaskier aquí arriba entonces? ¡Yo! Sí que estás. ¿Qué pasa? ¿Cómo moriste? ¿Sí? ¿Sí? No soy el único loco. Lo meten en un barco y lo mandan al agua. Y desaparece. Quiero saber por qué todo el mundo se sorprende. Hace cinco años estábamos en una taberna con unos amigos. Eso es verdad. Sí, 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 sí. Esto es el final del libro. Saliste a la calle para ahuyentar. ¿Qué? Alguien te clavó una horca en la tripa. ¿Me estás contando? Allí están todos. Todos tus amigos y... Y la otra. Yennefer. Esto parece... Es la verdad y nada más que la verdad. Es el final del libro. ¿Por qué es imposible conseguirlas? Yo no me acuerdo. Bebamos y charlemos como... Tiene razón. Hemos pasado por muchas cosas y... JASKER. A una amiga. Mientras esperamos, brindemos por las viejas amistades. Por vosotros. Tengo una pre... No te... Imagina que tu próximo objetivo es un vampiro. Espada de plata, pociones... Y si te dijera que has llegado a una... Uy. Nacen de magia negra. Me vemos en la naturaleza. Es una fuerte monaje del que no es el vampiro. Los vampiros nacen de la magia negra. Malvados por naturaleza. Si el vampiro no bebe sangre... Beben sangre por naturaleza. Bueno, tenéis un amigo vampiro. Tengo que decir que tienes otra cosa en mente. Te enseñaré lo que significa... JASKER. Salud. Salud. Yo... Es fuerte, pero... Está bueno. Estabas a punto... Escucha a un hombre que ha vivido un poco y no ha perdido la memoria. Viene alguien. ¿Quién es tu amiga? Un amigo. Shani, te presento a Carmen. Una dama cuyas virtudes apreciarás. Pero bueno. Lo dudo. Pero bueno. JASKER, te... Ya nos conocemos. Hola, Carmen. Pero bueno. ¿Cómo se gana la vida a Carmen? Pero bueno. Soy dama de compañía. Respetada. La corte. Fascinante. Pero bueno. Vamos, Shani. Carmen es maja. Pero bueno. Bebamos algo. Pero bueno. Espera. ¿Qué relación tienes? Pero bueno. Estrictamente laboral. Pero bueno. Shani, no seas tan susceptible. Sé que JASKER es un libertino. Pero bueno. Es una profesión como cualquier... Pero bueno. Brindemos por nuestras encan... Salud. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué pasa? Háblame de la batalla de Brenna. Éramos cuatro y había miles de heridos. Eso también está en los libros. Curioso que me acuerde de cosas. Fue uno de los peores días. Espero que no estés en contra de Carmen. ¿De dónde has sacado esa idea? Una acorazonada. Equivocada. Salud. Tú no dices mucho, eh. ¿Sí? Ibas a hablarme de... Los vampiros superiores no necesitan sangre. De nadie. Para ellos la sangre es como el alcohol. ¿Cómo lo sabes? Fascinante. Sí, fascinante. Tan asombroso que es increíble. No lo pilla. Geralt. Tú tenías un amigo que era un vampiro. Sí. ¿Y un amigo dragón? También. No te burles de mí. Regis. Zoltán lo sabe. ¿Te acuerdas de Regis? Conozco un truco llamado el beso del vampiro. Pero bueno. ¿Qué le ocurrió a Regis? Emil, Regis, Rogelector, Thief, Godefroy murió luchando a tu lado. Es verdad. Bebamos. Por Ela. Por Rasti. Juguemos a un juego. Pero bueno. Es una idea. Cuando Carmen propone un juego, ¿cuáles son las reglas? Pero bueno. ¿Verdad o atrevimiento? Pero bueno. ¿Qué tipo de atrevimiento? Pero bueno. Coge algo del armario de la vieja de abajo. Pero bueno. Empezaré yo. Shani, ¿recuerdas cuando me... Just care, no sigas. Dandelion. Justo, no quiero hacer enfadar a la anciana. ¿Me echará? Entonces tendrás que decir la verdad. ¿Cómo acabasteis, Geralt y tú, en un... Investigaba la influencia de los mutágenos. No conoces a Jeskier. Geralt, quizá puedas iluminarnos. Tengo amnesia. En ese caso, iré a... Traete algo interesante. ¿Qué tengo que hacer? La fiesta de imágenes. Tengo que traer algo interesante a la buena en el piso de abajo. Jolín. Eh, pues. O sea. No seamos tontos. Tiene algunas cosas buenas este juego. A nivel de RPG y tal, tiene cosas graciosas. Si paso los... Si paso los diálogos es porque los leo rápido y me da mucha presa estar todo el rato esperando. Hostia, espero que no me vea. No está. Seguramente haya que ir al armario. Tengo una pera ahora. Ya está. La abuela come. ¿A que se sube la abuela a la fiesta? Y está ahí, dando la marcha. Cuando son cinco, no son... No, ¿cómo se llama cuando hay cinco follando? Vale, se la hay una torcha ahí. Vamos a suponer que se... A ver, si es el estante. Si es el estante, no hace falta ir allí. Agárrate unas frutas, Gerardo. Necesitas meter algo para bajar este... Habla de la cama. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Me va a ver. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, no puede ser. No puede ser, tío. ¿En serio? Pues la mato, tío. No tenía una poción. No hice una poción que me eliminaba. Ah, y no elimina a la borrachera. La misión sigue siendo la misma, ¿no? Pero, tío. Pero, tío. O sea... No me fastidies. ¿Qué hago? Jolín. Si me duele a dormir, se va a pasar la fiesta. Tío, no la puedo matar. De verdad. Es que es un coñazo de señora. ¿Qué hago ahora? Duermo. Pues que luego me va a decir... ¿Y la fiesta qué? O sea, por favor. Yo la mataba. No se me va a pasar el pedal. Los pedales no se pasan. Tengo que dormir. Voy a gastarme otros cinco orens en dormir un día entero. Pero es que ya no van a estar. Dormir hasta la medianoche del día siguiente. Pero se van a ir. O sea, ¿qué sentido tiene, tío? Estoy en una fiesta. O sea, a nivel lógico. Estoy en una fiesta. Hasta viene una señora y te dice... ¿Estás borracho? ¿Es que habéis bebido? Pues señora, mira arriba, ¿sabes? Yo qué sé. No puede ser que... Buenas noches. No puede ser que no. Pero no puede ser esto, tío. No puede ser que no te deje la opción de... Claro, y aquí no puedo llevar la antorcha. No tiene ningún sentido, ¿eh? Me parece... Delendable. Me parece una mierda como un coco. La señora esa, todo el rato. ¿Te echa de esa casa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo te echa? O sea... Es que no. Pum. No. ¿No me vas a echar? ¿Qué me vas a echar? ¿No me vas a echar? A ningún sitio. ¿Qué me vas a echar? ¿No me vas a echar a ningún lado? ¿Qué me vas a echar? No me echas, tío. Fuera de mi casa. No. No. Váyame la guardia. Corta la cabeza. Ya está. No hay señora. ¿Qué pasa? O sea, ni se puede cuidar sola. Por suerte parece que el juego entiende que... Aunque te vayas a dormir, la fiesta no ha terminado. Siguen ahí, arriba. No. ¿Vete a mi casa? No. ¡Bum! La empujas. Zaca la cabeza afuera. Que yo no lo haría, claro. Pero es Geralt. Es Geralt. ¿Qué asco de señora, tú? Se lo explica, señora. O sea, usted no es la madre de Sani. Usted le da igual. Le he metido antes 70 orens. 70 orens. Toda la maldita vez que he querido venir aquí, me ha dado usted la murarga. Madre de Dios, señora. La cojo y la escatimo. La cojo a ella. La cojo a la señora. ¿Qué querías? ¿Un objeto vergonzoso? La señora... Mira, qué vergüenza de señora. No tienes vergüenza ninguna, señora. Toma. Pues te he robado. ¿Cómo te has quedado? El diario de la abuela. ¿El diario de la abuela se puede ver esto? Tiene un enrazo rosa. En la descripción partada dice que el que lea una página enfurecerá. ¡Un monstruo! Buah, 24 horas de fiestón habéis tenido aquí, ¿eh? 24 horas de fiestón estaban estos aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! La abuela. La abuela era una... Bebamos a sus por la abuela. ¿Qué personaje, tú? La abuelilla. A ver qué canta ya Askier. Eh, pues mira, ha estado bien esta misión solo por esta... Carmen, ¿te apetece una canción? Me encantaría. Descansa un poco. Ha preguntado a Carmen. Mira qué guay. A las bellas damas es difícil engatusar. Pero bueno. Igual que los artes altos. Que son difíciles de escalar. Pero bueno. Pero no es necesario preocuparse. Pero bueno. Pero bueno. El asunto me dará zanjado. Si consigues que accedan a tumbarse. Carmen, ¿qué tal? Como siempre. Deberías pasarte. Ya está. Se acabó la fiesta. Pero Shani. ¿Por qué has traído a una cortesana? Shani, no seas mojigata. Basta. Largo. ¡Ah! Unas rosas. ¿Dónde te saco yo unas rosas? ¿Dónde te saco yo unas rosas? Yo tengo rosas. La intención es buena, pero aparta eso. A ver. Lleva una rosada de Shani. ¿Dónde venden rosas? Lo voy a mirar. Porque no lo sé. The Witcher 1. Rosas. Ya que estoy, tío. Esta misión la termino. Wicima. Rosas. A ver si sale algo. Red Rosas. Ah, mira. El jardinero. El jardinero en el hospital. Y dice que una vez las entregues lleva a una... a un encuentro romántico. Pero bueno. ¿Tú crees? ¿Que es el momento? ¿Qué pasa que el jardinero no va a estar... El jardinero no va a estar... de ahora. A no ser que esté en el jardín. Que no creo. No creo. Parece que es el jardinero como tal. Vale. Vale. Voy a casa de Shani. Duermo allí. Aunque sea de día. Voy. Le doy el arroz. Madre de Dios. ¿Qué? ¿Qué? De tontería al final. Solo para... Para el encuentro romántico. No estoy borracho. ¿Qué voy a estar borracho? ¿Qué me estás contando? He ido un poquitito. Estamos tontos. ¿Qué borracho? Dice, señora. Por favor. ¿Hasta dónde me va a hacer usted ir? ¿Qué ganas de... de... de cortar el cuello a la señora? De verdad. Que tenía 60 mil amantes, señora. Madre del amor hermoso. Cinco horas me va a costar. Diez horas me va a costar. Bueno, cinco. No sé. Señora. Señora. Qué ganas de matarla. Que no estoy... Qué borracho, ni qué borracho. Hombre. Me he tomado un... Pues qué. Te tomas una... Una esta y ya... Dios. Dios. Es... Uf. Uf. Qué buenos intentos tiene este juego, ¿eh? Pero me cago en la leche. Mediodía. A ver el jardinerito este, hombre. Dios ya. A ver el jardinerito este, hombre. Ah, ¿y tú bien? Sí Solo la invitamos para darle ceros a la otra Y porque no se me ocurría absolutamente a nadie más, de verdad Creo que no tengo ningún otro amigo ¿A quién iba a invitar? Al limpia botas Porque si no Lleva rosa, ¿no? Margaritas Orquídeas Rosas rojas ¡30 orens! ¡30 orens! ¡30 orens! Dice ¡30 orens! Me cago en la leche Bendito desgraciado ¡30 orens! ¡30 orens! ¡30 orens! Voy a dormir allí Porque así no tengo que dormir Pero bueno que no está Pero bueno que me estáis Que me estáis insultando Me estáis llamando tonto a la cara, tío Me estáis cogiendo y me estáis llamando tonto a la cara Es que sois Es que sois la vergüenza ¿Puedo dormir aquí? No Es que sois Es que sois una vergüenza Dios La sangre, tío Aquí la tengo Se me está haciendo un bultito Que dentro de poco va a empezar a chillar Madre del amor hermoso Lo que cuesta Cinco horas más Parece mentira ya Ojalá Llegue y el Y el otro tonto me diga Cuando vaya a hacer la misión de verdad El otro tonto El 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 arqueólogo Ese arqueólogo Lo he dicho 80 veces El investigador me diga No, es que tiene que ser Exactamente 12 horas Después de donde estamos ahora Da igual la hora que sea Tiene que ser otros 12 horas Madre de Dios Que no he hecho nada Que yo me quería pasar este juego rápido ¿Por qué me hago esto? Que yo quería ir solo a las principales ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Tanto me 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 llaman las escenas de sexo En el 2 las voy a buscar igual O más Hombre, hemos visto a Yasquier De otra manera No lo hubiese visto Yasquier ¿Qué coño lo haces en Wissima, tú? Qué pequeño es este mundo, ¿no? Además es bueno Porque con esta gente No les has comentado nada Sobre lo de No, es que Resulta que tenemos muchos problemas Ahora mismo Hola, guapo Sube Hola, guapo Sube Con el hierro que tiene Soni Venite para acá Rosas rojas Yerala, sé que tú Me regalan pocas flores No te faltarán los Bien Este tipo raro se dedica a Si necesitas ayuda Pero bueno Me acompañó unas cuantas veces Pero descu... ¿A qué te refieres? Zaller No creo que lo conozcas Una noche estábamos dando un paseo Por el dique Cuando vi que no seguían dos hombres Se supone que los chaquetones Los camuflan Pero en la universidad Aprendí a reconocer a los Despense que nos iban a detener Pero Zaller me dijo Que no me preocupase Tuvimos que separarnos Porque yo entraba a trabajar Estaba a punto de decirle Lo que opinaba Cuando vi que le estaban haciéndose Llevaban insignias de salam Espera Sentía curiosidad Así que le dije Que me había destrozado Zaller les dijo Espero que sea importante ¡Uuuh! Jefe ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma ya! Menos mal Lo que me ha costado Victoria Royal ¡Mírala! ¡Mírala que desgraciada! ¡Mírala! ¡Epa! ¡Mira! Y los libros contienen sexología Victoria Ya está Ha merecido la pena Tienes algo más que decir Pequeños Pequeños Floyd Zaller Ya hablaremos Ya hablaremos Dice Buenísima Pues ya está ¡Yo señora! ¡Señora! Le das un abrazo ahí No tengo que volver aquí Me fie de ¡Oh! Muere ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡No puedo ser más feliz! ¡Oh! 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 ¡Qué feliz que soy! ¡Sani! Ya hablaremos ¡Ja! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué feliz que soy! ¡Dios! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Qué feliz que soy! ¡Oh! ¡Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Oh Dios! ¡Gracias! 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 ¡La mejor quest del mundo, tío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oh Dios! ¡Qué gustazo tú! 100% merecido la pena 100% merecido la pena Cada oren, cada paseo Que me he dado a Wissima entera 100% merecido la pena Madre que me parió, gracias Gracias ¿Dónde está durmiendo el tío este? Dios Oh Dios, soy tan feliz ahora mismo Ven aquí, a mis brazos Tengo los resultados Y fue Kalkstein ¿Cómo lo sabes? El hígado estaba cerrado ¿Cómo sabes que fue Kalkstein? Lengua negra Típico de los venenos ¿Has hecho los deberes? Desde luego Analizaré esta información Ahora no Tiempo significa que me baje y me vuelvo a entrar, ¿verdad? Bueno, ¿has tenido tiempo? Ahora no Pero bueno La última sefirote está aquí O sea, de verdad Por favor, no me vagas O de irme a dormir a algún lado Qué desgracia o qué eres No me hagas volver a irme a dormir Cuéntame lo que me tengas que decir Es que ya me ha hecho ocho ocho ochenta veces esto Bueno, gracias Por fin Sí Kalkstein trabaja con carneros ¿Y ahora qué? Vamos a tender una trampa Prepara tu ex Ya veré Sí Sospecho Habla Es Leubarden Es rico Tiene recursos Conozco a la jefe ¿Qué posición ocupa en tu lista? La tercera El alquimio Háblame del comandante de la guardia real Lo vi hace tiempo ¿Y eso? Todos saben que el comandante de la guardia Todos ¿Sí? Estoy listo para carnero Tienes que matarlo Lul No será fácil Pero no éramos amigos ya de carnero Pero un momento Claro que no me cuadran Si ya ¿Va a ser él? Uh, esto es verdad Mi medallón vibra cada vez que vengo Por los amuletos protectores contra los hombres Vibra mucho Estos amuletos los elaboró una Tal vez Quema De vez en cuando Empecé cuando tenía que permanecer en No me siento orgulloso pero Tal vez Quema He oído rumores espantosos sobre ti No es más que la venganza de No utilizas a las chicas He estado un par de veces Pero no hice nada malo Tal vez ¿Qué más? Uh Va a ser él ¿Verdad? Se suponía que Sácale todo Hasta luego O sea Tienes que matarlo Sí o sí Parece Pero es el detective Uh Va a ser él Es verdad que el medallón vibra Cuando estoy aquí Que ya me fijé O sea No le hice caso Y digo Cualquier soldado Pero ya me fijé Cuando estás aquí El medallón vibra Que el medallón vibre Para quien no lo sepa Significa que Que hay Que hay monstruos Creo que el alcoholista Sí que tenía un medallón De brujo Algún día me compraré uno Pero bueno Tío Te mato 20 monedas Me queda dinero Tío 600 Es que He perdido 300 En hacer nada Tío En tepitos y flautas Jolín Pues te tengo que matar Goleba O sea Realmente no No quiero Pero O sea No sé Sé que no eres tú Ya había concluido Que no eras tú No le puedo decir Creo que es aquel ¿Puedo hacer esto? Empieza a venir Ni pene Pero bueno Cuánta gente Vale que hay un montón de gente con la tontería es que no habrá sido él seguro es que seguro que ha sido el otro seguro que ha sido el detective que es un chungos segurísimo mira, ahora el medallín no vibra y ahora va a vibrar mira, ves tendría que dejarte elegir si llegas a la conclusión si investigas mucho si lol tienes tú el la piedra es la llave de la torre tiras tú la piedra eh, sefirot Zahel no estaba aplicado Levardo no estaba aplicado vale, o sea, has llegado a la conclusión de que es Kahnstein pero misteriosa vale, lo mismo eh vale, este no tiene tal, o sea que ahora mismo solamente es colocar la sefirot vale puedo hacerlo ahora, ¿no? no hace falta que me vaya a dormir ya me jodería vale llegamos a una hora y 20 podemos terminar al menos aquí seguramente sea llegar y poco más espera, que me voy a dar un festín aquí delante de vosotros para generar un poquito pero he marcado estas ah, sí, vale supongo que ahora me marcará dónde están los otros monolitos donde no he colocado la sefirot que me quedará ya un, dos o tres ah vale no sé, tío ¿puedo ir a hablar con el tío este? veo que no uy, ¿y dónde está el otro? ah, no está de... oh, no está de noche no puede ser verdad ¿por qué me odia este juego, tío? debería dejarte dormir donde fuese qué bien hicieron en el 3 dejarte dormir donde fuese, tío o sea que en el 3 puedes dormir en cualquier sitio pero esto es inhumano, tío que me tengas que hacer ir a donde sea que no sé dónde ir ahora que no está aquí el tonto este ¿puedo dormir con él? ¿está aquí? es que no sé si está creo que se ha ido se ha ido, ¿verdad? se ha ido antes que yo no está, tío no está, tío otra vez ir bueno, a casa de Sani que está muerta la otra pero Sani dice que no quería hablar conmigo ahora es que de verdad al final, tío al final el juego está bien de no ser porque tiene unos 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 coñazos algunas veces unas perezas tiene unas cosas de ir todo el rato de un lado para otro todo el rato todo el rato al mismo sitio todo el rato porque el día y la noche se te fastidian tampoco es que o sea, no está bien hecho en lo de no, es que todo el día, noche día, noche no, todo el día y luego por la noche todo la noche no, tío es que si es una questline no está para hacer eso he ido a este tío a darle 5 oren solo porque no puedo ir a más sitios a dormir madre del amor hermoso qué peñazo por favor dime que se acaba ya el juego o sea, el juego es que juego el juego le queda más del 60% si no llevo nada no llevo nada llevo poquísimo del juego llevo poquísimo madre de dios al final es eso son las pequeñas perecitas las que hacen este juego duro tío las pequeñas perecitas que está bien o sea, que tiene buenas cosas o sea, yo que sé a nivel toda la parte de Sunny y tal está bien y luego de matar a la vieja es lo más gracioso de este juego hasta el momento y creo no creo nunca vaya a ser superado ya, vamos a hablar con el de Borden este pero, hombre todo el día y la noche todo el rato tú que no puedas hacerlo en cualquier sitio es horrible ¿el tío te tenía que dar algo? ah, vale así yo 10 veces más 600 así me gusta y cuando termine con la salamandra ¿cuánto me vas a pagar? bueno, mira oye esos 600 me han estado muy bien tengo 2000 vale bien milorens vale bien bien no está mal o sea, los milorens los voy a guardar desde luego porque luego es que no te lo puedes gastar en 5 libros de botánica porque es que no vale para nada eso, tío no vale para nada pillar las plantas de la región es que no no tiene ningún nada prefiero guardármelos y ir pagando las misiones eso necesito 500 ore toma olvidad déjate de mierdas ya eres secundaria cuando haga falta si hubiese matado más asesinos me hubiese dado más dinero calla, hombre pero si me acabas de llevar eres tonto aquí al final no descubrí por qué adoraba a Kazulu hice un par de misiones más cuando buscaba el dinero pero no sé aquí simplemente adoraba a Kazulu no dicen mucho más tampoco sé que hay que poner en el santuario para que pase algo no me interesa se le ve mucho potencial tío y se le ve que el juego joder es largo tiene un montón de de cosas tiene mucho contenido pero no sé pero seguramente por eso cuando juegue el 3 lo voy a gozar increíble porque las perezas de estas probablemente el 3 no las tenga y todo sea mejor vaya hombre me estás llevando a la torre pero no me lleves a la torre llévame a los monolitos mira vale ahora quita hombre ah vale ah no puedo cogerlo porque me persiguen que no menos mal ya verás como el camino de los obeliscos va a ser el más largo tiro más veces pero mínimo a ver o sea yo mi idea es este verano todo el verano pasarme The Witcher 1 al final del verano tener The Witcher 1 completo el año que viene a hacer el 2 no lo sé tengo que dejar mucho tiempo entre un juego y otro si no es que yo no puedo yo tengo que dejar mucho tiempo entre un juego así de largo y otro no puedo hacerlo seguido mentalmente no puedo pero claro hacer bueno claro si el verano que viene haré The Witcher 2 probablemente cada verano un Witcher y luego el año siguiente el Death Stranding y así cada año un juego largo yo no puedo con más ¿en serio? ¿está un obelisco? tres hasta la engañe para chingar ¿a cuántas personas nos hemos chingado en este en este lugar? ¿sabes? unas cuantas ¿cuantas llevamos ya? ojalá saberlo no es que no está en Steam está en GeoG este juego entonces no no hay logros en GeoG lo regalaron creo que este juego me lo regalaron por probar el o sea este me lo regalaron por probar el otro perfecto 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 que que este lo regalaron porque probé el Wend pues digo a ver de qué va este juego no me gustó nada el Wend no me gustó enseguida dije no pienso dedicarle tiempo el por cierto antes de entrar voy a guardar porque me fío cero el 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 Witcher 1 me lo dieron por el Wend el Witcher 2 sí que lo compré por un euro y pico y el Witcher 3 lo compraré el día antes de jugarlo no me preocupa porque como siempre está a 15 euros la versión completa que también es que eso me da pereza porque es que el DLC del Witcher 3 es como otro juego de 30 40 horas es que me cago en la leche tío qué manera de hacer juegos largos me estoy dando a la vuelta por dónde se va entra aquí tío pero aquí he venido antes vamos a entrar a la torre esta bordeando te hay que poder encontrar vale vamos por el buen camino ahí está tú tú eres el malo ¿verdad? pero muy fuerte además ah vale hasta que no mate a estos ¿no? wow molaría que lo mataran tú molaría que te mataran no tienes ganas de haber prefiero centrarme en mi trabajo sí calx estoy en ello ¿qué? dios que no termina axia comenta de mal entre los enemigos en aliados ay qué bueno toma que me he dejado y hay un meteorito eso lo necesito cómete algo todos son objetos de valor para adentro mira meteorito amarillo runa solar meteorito rojo no una terrestre ¿cómo se coloca esto? se puede grabar una espada de plata pero esto me lo tiene que grabar alguien que sepa pero hay un montón de objetos de valor ahí hay un barí de todo ¿no tienes ganas de averiguar la verdad? no estoy impaciente tenemos el tesoro de la torre ¿ahora qué? ah es una esquemática no puedo pasarla ¿cómo hacemos que venga el mago loco? ya está solo te veo a ti ajá pues eso ajá 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 tendrías que haberlo sabido Gerardo ¿qué haces? ¿qué haces? ah esta es la salamandra qué guay y free onda mi mejor amigo ¿por qué está tan fuerte la música? ¿por qué está tan fuerte? ¿me puedo tomar algún algo? ¿o no tengo nada así bueno para tomarse? una posición desconocida a ver qué pasa aumentar la ejeacción de aguante para hacer más arda vale o sea lo he dejado tonto cuánta vía tiene qué truco si estoy pulsando un botón tampoco parezca que vengas a por mí creo que te he bugueado tío al hacerle ar tan pronto le he bugueado qué cobarde qué cobarde no tienes ningún sentido tú porque eres poderoso mínimamente no eres poderoso así los dos bandos percibían el conflicto inminente y querían poner a prueba a su enemigo una escaramuza entre patrullas se convirtió en una batalla acampal la fuerza con la que anhelaban la libertad y su decisión les llevó hasta la victoria la orden averiguó que los no humanos son un enemigo peligroso aquí viene esta mierda azar consiguió apartarme de la batalla cuando tris me despertó vi un montón de cadáveres de qué batalla me estás hablando la última vez que logré no tomar partido de qué batalla me hablas qué leche me contaste de qué habla oh estamos en la siguiente zona ojalá tío ese es el directo 5 ¿verdad? capítulo 3 y no solo a él a todos ellos esa actriz pero confío en que te ocuparás del consejo del rey también lo has resuelto todo con Leo Barrett uuuu sí le hice una propuesta y en Efer dice que sus superiores pretendían proponer una iniciativa similar pero nos adelantamos a los hombres se les va la fuerza por la boca siempre dicen que llevan la iniciativa no aparece no es no es no es Yennefer creo que podré convencerlo no te excedas general es intuitivo y excepcional lo sé he de regresar cuando acabe me pondré en contacto contigo procura que el brujo no se entere de lo que le ocultas ¿te puedes follar el fantasma? ¿Triss? ¿por qué te levantas? será mejor que compruebe que te has recuperado del todo ¿cómo? no te preocupes no te va a doler ¿en serio? ¡ja! unexpected ¿estás en plena forma? es por el extraño metabolismo de los brujos Triss ¿cómo he llegado hasta aquí? por coincidencia me encontré una pista falsa dejada por Carlstein ¿cálstein sigue vivo? ¿el contraste en la ciénaga? no lo sé el alquimista sigue examinando la roca pero las mayores anomalías están aquí en Wizzle ¿seguimos en Wizzle? ¿anomalías mágicas? sí te agradecería que me ayudases pero creía que estaba en plena forma físicamente sí pero tu mente explícate tuve que leer tus pensamientos para saber qué venenos has ingerido esta vez seguro que has ido más allá tus pensamientos saltaban a la vista puedes acabar con la amnesia no creo que nadie pueda aunque hay un atisbo de esperanza ¿de qué? te vendría bien crearte una personalidad un personaje pues lo había leído yo ¿eso significa? Gerald por favor esto es evita la jerga científica adoptar una postura con respecto a los problemas de este mundo da igual la que sea pero elige una una identidad fuerte te ayudará a superar la memoria entiendo Gerald mucho cuando dice que él se la bufa todo siempre dice que elige el mal menor y que está por encima de las guerras entre humanos no sé si tal pero no exacto tus recuerdos volverán a su debido tiempo ya veremos Gerald ¿qué hay de las anomalías mágicas? pueden ser la causa del mal auténtico la última vez que me sentí así una hechicera y tú jugabais con un genio verdad ¿en serio? ¿de eso tampoco? primer libro primera temporada claro me ocuparé de ello siempre complace ¿para qué son los amigos? hay un hueco en un muro del barrio de los mercaderes cerca del ayuntamiento pon otro en el barrio de los templos cerca de la entrada a las cloacas y la triangulación es lo más eficaz o sea seguimos en Huizima adiós no así se me olvida ¿qué? Leobarde en un mercader quiere verte celebra banquetes los banquetes no me gustan sí que bueno bueno iba a decir he acabado con las alamandas pero bueno como la princesa hada cuya maldición eliminaste por lo visto sigue algo obsesionada contigo ¿con quién? y yo también iré me has convencido a las 6 de la tarde con el pase que te permite entrar en el barrio de los mercaderes un pase multipase además de la cuarentena las autoridades ¿cómo no me he percatado? solo afecta al barrio ¿qué tiene que ver con los pases? solo los vecinos del barrio pueden moverse con libertad ¿y el mío? te empadroné como residente en mi casa falsamente claro ¿puedo dormir aquí entonces? sí puedo dormir aquí entonces ¿cómo has acabado aquí? cuando os pusisteis a buscar por todo algo que resultó ser eficaz decidí buscar a la salamandra por métodos poco convencionales ¿has obtenido resultados? muy buenos te enterarás a su ¿por qué no ahora? para obtener esta información acepté no revelar paciencia ¿te acuerdas de la charla sobre la identidad? desde luego sigo con los análisis ¿qué haráis? ¿qué dices? ¿qué pasa? ¿con quién hablabas a través del espejo? ¿me has oído? parecía algo serio tuve que hacer unas cuantas promesas para conseguir datos de la salamandra no obstante fíate de mí ¿qué ocurre con los pases? además de la cuarentena las autoridades ¿cómo no me he percatado? solo a ¿qué tiene? solo y el mío te empadronó falsamente no falta que vuelva a ir mira tenemos una de plata pero tío son tan caras que al final yo que sé ¿qué ocurre con los pases? 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 Vale Capítulo 3, pero sigue siendo el mismo sitio Sigue siendo Wissima, jolín, el croma Que mal funciona a veces Oh, dame libros ¿Qué es esto? ¿Sensor mágico? Ah, vale, lo que tengo que colgar Naka, 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 naka Teletampote de la casa de Tris ¿En serio? Que guay A ver Ya puedo entrar en la torre Me voy a dar un baquete del nuevo Naka Estoy a Samanda Pero voy a usar su salsa en Wissima Colocar este sensor mágico No hace comentamiento Vale El problema es Uy Ningo, 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 ningo Mira eso Una invitación Ah, vale, el título del libro ¿Dónde está esta casa? Ah, vale Naka, 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 naka Solo mete entradas Ah Ah, vale Pero es el barrio de los mercaderes Vale, o sea Es un nuevo sitio de Wissima No apetece jugar Ahora que hemos salido Aunque solo hemos jugado Solo ha sido un rato Pero bueno Hola Hola Ya está, te he enseñado el pase No quiero meter en política Pero me parece que se los usa Un beso en Wissima Prefiero evitarme en líos Vale Pues aquí estamos En el barrio de los mercaderes Vamos a poner un sensor Matido, batalla, terminator ¿Dónde venden eso? Quiero un terminator Debería vender también Eh Esto Ah, fíjate Uh, un herrero Vamos a verlo Vendedor de telas Vendedor de licor Oh lord Si, si Muy prohibido veo No te puedo vender estas cosas Que luego no me van a empanar Mira, esta es la que valía 80 Toma, pa' ti Toma, el bocata jamón Y eso Y... Tres cervezas Ya, si me hace falta cerveza No te preocupes Que pillaré Ala Pa' ti con todo Y el herrero Mayorista Traficante de armas Toma Te puedo vender esto En realidad 5.000 orens No lo había leído Temporalmente Gua, chaval Que basurillas Temporalmente No me vale para nada Me venden los meteoritos estos Pero yo no quiero venderlos Mejora para arma Mejora para arma Temporal También Imagino Polo de diamante Esto no lo he usado Vale, ahora sí Lo vamos a dejar aquí Porque ya estoy un poco cansado Ala, otro día más Un saludo todo y hasta la próxima Adiosito Soñar Sincronización Gracias.